Hola que tal amigos de youtube, bienvenido, les saludo Jariar Forever, señores, vamos a completar los desafíos de esta semana número 7 y el primer desafío nos invita a construir semillero de madera, así que venga te muestro las ubicaciones aquí dentro de Fortnite Bueno señores, ya estando aquí dentro del Fortnite, vemos que el desafío se marca de por sí en el mapa, así que será bastante fácil completarlo simplemente dirigirnos hacia una de las ubicaciones marcadas en el mapa y ya estaría, simplemente con ello dirigiéndonos hacia la ubicación estaríamos completando este desafío bien, bien fácil Como ustedes ven señores, llegando hacia esta ubicación de aquí, simplemente tendremos que interactuar con este semillero y ya de por sí estaríamos completando el desafío No nos deja, faltan 45 Hay que tener madera, hay que tener madera suficiente, 45 de madera para completar este desafío y ya estaría, simplemente con ello ya podríamos construir este semillero y completar este desafío Espero que este video les sirva ayuda, si es así dejarle un hermoso like, un buen comentario y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!